Antes de empezar chicos les quiero decir que si se suscriben, activan la campanita y dejan su like Estarán participando en sorteos de Minecraft P comprado Y si, mucha suerte Y que pasa que a ver si vienes un nuevo video Esta vez con una nueva información con respecto a Fortnite Si chicos, así como lo están escuchando, Fortnite de nuevo en mi canal Chicos ya saben que si ustedes quieren mucho, espero muchos más videos con respecto a Fortnite Móvil, Fortnite iOS, Fortnite Android Todo con lo que tenga que ver Fortnite en Android o en dispositivos móviles Pues lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like Y todas las personas que están viendo este video Pues realmente para mi, para mi se tienen que suscribir ahorita mismo Porque si no se suscriben se van a perder las actualizaciones de Fortnite Se van a perder cuando salga Fortnite Y yo realmente no quiero que nadie se quede sin jugar Fortnite, la verdad Bien chicos, muchísimas personas Lamentablemente me ayer, el día de ayer, si chicos Hace unos días yo publiqué un video con respecto a que trolearon a un youtuber Ok, este tema es un tema de pasado Ok, chicos, que pasa Es que ahora básicamente se hizo otro nuevo rumor En el cual se dice que Fortnite se canceló para dispositivos Android Si chicos, así como lo están escuchando Chicos, déjenme decirles de que a mi lamentablemente Pues esto es totalmente falso Ya que, ya que pues chicos Este correo electrónico Ustedes saben que causó un montón de hype Causó un montón de controversia De que Fortnite ya va a salir Que Fortnite está a punto en la vuelta de la esquina Que Fortnite no sé qué Chicos, déjenme decirles de que lamentablemente esto no es así Lamentablemente Fortnite aún no va a salir para dispositivos Android O bueno, aún no hay una supuesta fecha de salida confirmada en sí Realmente lo único que está confirmado ahorita Es de que Fortnite para Android Sí, ya está siendo preparado Sí, ya está siendo construido básicamente Pero realmente aún no está absolutamente nada Pero nada listo por decirlo así Aún no está absolutamente nada a punto de ser lanzado No chicos, lamentablemente esto no Aún no Yo se los quiero decir Si ustedes miran en otros canales Eh wey, el link de descarga está en la descripción Descárgate lo que no sé qué Chicos, realmente lo único que tienen que hacer es No creer en estas personas ¿Por qué? Porque realmente es los links Los que los llevan Yo se los sé Les he traído varios videos En los cuales los llevan a Google Play Eh, en Google Play hay un supuesto Fortnite De esta forma lo que hace es que te tira una intro Súper guapa, súper hermosa, súper molona La verdad Pero cuando tú lo quieres descargar Te pide una validación de tu número Te deja, te tienes, te tienes que suscribir A una no sé qué Te está quitando tu crédito normalmente Y realmente chicos Esto es simplemente tranzas Como yo se los he dicho Eh, ahí que están lanzando cosas Que ahí, que wey Está a punto de salir Que wey, eh, eh Agrégame O que wey, eh Te quito tu crédito Realmente chicos Esto está bastante mal Yo creo que esto tiene que parar ya Y realmente chicos A todas las personas Que ustedes miran mis videos Yo les voy a traer el APK Cuando esté al 100% Cuando Fortnite nos ponga En su cuenta de Twitter En su cuenta de Facebook O cuando nos pongan un post En Epic Game Eh, Fortnite móvil Ya lanzado O lo que ustedes quieran Realmente yo voy a hacer esto Hasta cuando los desarrolladores Hagan esto Hasta cuando Fortnite Lo lance directamente Ahora bien Déjame tú por la parte De la sección De los comentarios Cuando crees tú Que sale Fortnite Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Bye